ah si lo perdiste? un corte de verdad sentílo eh pues un video que nosotros todos no hay que hacer nunca esto en el escenario recordar nunca puedo encontrar en el escenario con el amigo borracho que te interesa en el río los pececitos te saludan y te muerden el dedo oculta con sus dientes mil minutos te pechistan la pielcita a un ritmo de pensar las ballenas asesinas y sus crías no se quedan porque no tienen lugar dame un beso queremos la tormenta de estrellas caer arriba nuestro por suerte tenemos un amigo todo el mundo sabe y saque el río las tortugas con promiscuas la cenera no molan nada se parean a suerte la cabeza para poder espiar a esas chicas las tortugas con las tortugas con las tortugas que dejaran la vergüenza la ciudad personas tras un beso vemos la tormenta de estrellas caer por suerte Nosotros tenemos un amigo que nos va a usar el gran río El río me rió, hay más tiempo que perder Me quería acceder otra vez En el río, me quería lavar, besar, chupirte a un poco de piel En el río, en el río, en el río, en el río En el río, en el río En el río, en el río En el río, en el río, en el río En el río, en el río ¡Gracias!